Música Segundo mapa del modo tesoro, un puente lejano, vamos allá, a ver que tal se da, a ver si consigo la medalla de oro He jugado un poquito más en los mapas anteriores y creo que es recomendable al principio dejar que se desarrollen los cultivos y todo eso un poco Para que empiece a haber carretillas por ahí pululando, las ciudades empiecen a aparecer y demás Así que voy a esperar un poco Voy explorando el mapa, vale, hay una ciudad ahí Salve un campanario, otra ciudad Por ahí viene una carretilla, me la voy a coger Lo que hacen las carretillas es que cuando llegan a una ciudad, la barra esta que tienen de avance Esta barra de aquí, avanza un poco más de golpe, cuanto más dinero más rápido Por lo tanto van apareciendo más edificios y demás Con lo cual a veces es recomendable que lleguen las carretillas, otras no, depende Y estos cultivos verdes suelen dejar más oro, 400 en lugar de 100 Con lo cual es recomendable romper eso, si no el resto Porque si dejamos que salgan cultivos normales Van saliendo carretillas con más dinero Vale, lleno, vamos a dejarlo Además justo tengo un multiplicador por 3, así que perfecto Vale, ahí subo, velocidad y un poco más de fuego Esta carretilla la robo Y ahí tengo un cultivo verde, así que a romperlo 400 más Y 300 por aquí, cuidado con el arquero Vale, muerto Estoy lleno Esa carretilla lleva un montón de dinero, así que En cuanto deje esto, corriendo a cogerlo Otro nivel más Así que lo subo así Tampoco es recomendable, yo creo Estos son opiniones personales, eh Que he ido sacando conclusiones Subir mucho el ataque Ni la defensa en este tipo de modo de juego Porque Tampoco te encuentras dragones enemigos Ni enemigos muy poderosos, así que bueno Es mejor velocidad y capacidad de almacenamiento Uno de escudo, me voy a subir solo Las carretillas al pasar recogen, como veis, los tesoros que hay en el camino Así que hay que tener cuidado Dejando tesoros por ahí Vale, una carretilla Con 650, me gusta Y con esto me lleno Y a descargar Empiezan a salir caballeros Que pueden dar problemas Así que me los voy a cargar con cuidado Para que no me pillen luego por sorpresa Y me bajen el multiplicador Al matarme También podemos dejar que se desarrollen Y salen princesas Que valen más, creo Cuanto mejor es la torre Mejores princesas salen De más alto standing Mayor calidad Así que uno de ellos Si voy a dejar que se desarrolle Esa por ejemplo que estaba abajo Cuidado, vale Velocidad Y ya está Esto me lo quedo Y esto también Demasiados arqueros Hay que erradicar un poco Cuidado Esto lo prendo a fuego Para que explote por ahí Vale, estoy lleno Descargo rápido Y voy a poner esas carretillas Que hay por ahí Que tienen bastante oro Uy, ladrón ¿A dónde vas tú? Vale, esta carretilla Y esta Cuidado con el ladrón Y los arqueros Me quieren poner a caldo Esquivar Y atacar Y esto Y princesa por aquí No Ahora la tengo yo Vale Me cargo al ladrón Y a descargar Ahí viene un caballero A robarme Me aparto Y lo mato Y que más Y por aquí Otra princesa Podemos dejarla E interceptar A los caballeros Por el camino En lugar de esperar En base Y así pues aprovechamos El tiempo Hay que tener cuidado Porque en ocasiones Se te puede escapar Alguno por ahí Pero es un buen truco Una buena técnica Al menos Fuera el ladrón Y a descargar A ver si puedo subir Un poco más De almacenamiento Sí Perfecto Y a recoger Este cultivo Y este Y me moto a este Y ya de paso Un montón de cosas por ahí Me llevo a la princesa Y a descargar Opale Cuidado Creo que va bastante bien la cosa Ahora tengo que tener cuidado De no morir Para no perder el multiplicador Que es lo más importante Vale Por aquí una princesa Como veis Solo cuesta mil Al ser de esa torre Ahora justo la torre Va a cambiar Y ya saldrán Princesas mejores No sé si más guapas O de reyes más ricos Pero Valen más Vale Más almacenamiento Y velocidad Mira una de dos mil Por ejemplo Esto le di fuego Para que reviente por ahí Esto me lo llevo Fuego por aquí No No me ha dado tiempo Pero es más importante Mira Justo ha explotado Perfecto Ha matado caballeros Y eso es más importante Matar al ladrón Claro Que si no también Te baja el multiplicador Una de dos mil Por aquí Dinerito Para aprovechar El viaje de bien Y había acumulado Un montón de oro Así que Perfecto Subo nivel Almacenamiento Princesa de 3.300 Esta ya es Muy buena Como veis La torre Se ha convertido En un mini castillo Unos barracones O no sé qué son Esto se ha quedado bloqueado Algo No se movía Vale Fuego a los fuegos artificiales Valga la redundancia Y a descargar Cultivo Hay que procurar Romper los pequeños No Los malos Vamos Los De color Marroncito Dorado Esto me interesa Que viene con 1100 2000 ahora Porque he cogido más ahí Vale Reiniciado Puto Ladrón De mierda Que cabrón Con lo bien que iba Pues ahora ya está liada No sé si voy a llegar a hacer de oro Podría haber hecho pero Después de eso He estado lo que no tenía que estar Y Me he despistado Y que esto era muchas cosas a la vez A ver si me da tiempo a remontar No sé cuánto ponía que era el oro Si 150.000 Tampoco me queda mucho para llegar Pero Mire Me aumenta el multiplicador Voy a provocarles un poco por ahí Cuidado con este Mierda Tengo que subir un poco La potencia de fuego quizás Cuidado que me fusilan Y nada Me quedo sin la princesa Hago poco daño Me he puesto mucho almacenamiento Y al final pues El daño es el reciente Obviamente Todo no se puede tener Vale Lleno A descargar 150.000 casi Como digo no me acuerdo Cuánto ponía que era Pero bueno Quedan dos minutos Espero que me dé tiempo a Llegar a los 200.000 por ejemplo Cuidado que Ostras Que venían dos juntos O con uno encima de otro ¿Dónde vas chorizo? Pues nada Me la han robado Cuidado que explota eso Y me fusila Ladronzuela ¿Dónde vas? Más carretillas Que no puedo recoger todo Así que a descargar 160.000 Ya pongo al tope eso Creo que es el tope No estoy seguro Esto si me interesa Cuidado El truco cuando vienen así varios Es no salvar del todo No robar a la princesa del todo No romper la carretilla Y así no pueden salvarla ellos Al estar tan cerca del castillo Si llego a romper la carretilla Se la hubieran llevado De ese modo He dejado que se pirase el carrito Y luego la robo Y ha salido bien la cosa Uy Casi la lío Casi me mato yo solo Por querer fusilar Al Fusilar Al ladrón Perdón Han explotado los fuegos artificiales Y Casi la lío Esto me lo llevo Esto también Este fuera 30 segundos Hay que apurar ahora La última El último viaje Vamos a ver Rápido Voy a justo Princesa que me llevo Y espero que de tiempo A cobrar La recompensa 200.000 Y a ver si mato a estos Venga, sí Muertos Y ya no me da tiempo A coger nada más Así que Bueno, sí 200 más A ver qué tal Lo del ladrón Ha estado muy mal Pero Ah, mira Pues sí, he superado Con creces El oro Y eso que Como habéis visto Pues me ha cogido El ladrón dinero Y se me ha bajado El multiplicador Si no hubiera llegado Quizás a 300.000 o así Bueno La próxima Habrá que mejorar